Como nace el viento, como llega el verso, apareciste tú Llenándolo todo, abarcando todo, de donde es la dicha, apareciste tú, Rumi Mi niña es tan bella, que le dicen reina, una multitud Esos sienten otros, esos viven otros, princesita, y más que tu reina, quiero que seas tú Hija, cuando puedo amarte, pero no puedo ordenarte, toda tu felicidad Aunque quisiera salvarte, hay un mundo inevitable, que por ti debes andar Que linda es mi niña, sonriéndome, burlando la vida, sonriéndome Un abrazo tuyo me hace olvidar, el pesar más grande, abrazándome Hay veces que temo, que algún día sus sueños puedan ser frenados Y no esté a tu lado, para protegerla Pero entonces cantas, y luego me hablas, y brilla tu vida Y ya sé que nada puede detenerla Hija, yo te quiero mucho, no lo olvides en el mundo Que tú debes, un aplauso que se sienta Que bonito es el amor ¡Cayos! ¡Vamos, Correjo! ¡Mi compadre Ego Algamarra! ¡Futuro está cercitizante! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué sentimiento! ¡Oye, Rafita Ortiz! ¡Qué viva Campo de la Cruz! Antes que llegara de besar tu cara Y yo te amaba ya Desde el infinito Desde lo más lindo Y con muchas vidas yo te amaba ya Yo podía esforzar el fe Y a tus pies plantarte Lo que quieras tú La da mi existencia La simple existencia Todo de una reina mejorada tú Y a cuánto puedo amarte Pero no puedo ordenarte Toda tu felicidad Aunque quisiera salvarte Hay un mundo inevitable Hay un mundo inevitable Que por ti debes andar Que linda es Rubí sonriéndome Turlando la vida Sonriéndome Un abrazo tuyo Me hace olvidar El pesar más grande Abrazándome Hay veces Hay veces que temo Que algún día tus sueños Puedan ser frenados Y no esté a su lado Para protegerla Pero entonces cantas Y luego me hablas Y brilla tu vida Y ya sé que nada Puede detenerla Hija, yo te quiero mucho No lo olvides en el mundo Que tú debes conquistar No lo olvides en el mundo El aplauso es para ella A ver, que lo sientan Todos los invitados Un aplauso fuerte, fuerte, fuerte Que se sientan a ver A ver todo Que Dios la bendiga, hermano Que Dios la bendiga